Hola, soy Bulbus, de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Pamplona, y hoy te haré una nueva pregunta. ¿Dónde nació el ballet? A. Italia B. Rusia C. España B. Galadá El ballet surgió en Italia durante los siglos XV y XVI, en donde se expandió hacia Francia, donde se desarrollaría una atracción hacia esta. Asimismo, su función principal era la de entretener a los aristócratas de la época, en donde se utilizaba la literatura y la música como una manera de llamar la atención de los asistentes. ¿Ok? ¿Te gustó? Seguiremos jugando. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!